Hola que tal mis amigos de Gol Viral, así damos puntazo inicial a la edición futbolera del día No para de cosechar buenos rendimientos Este miércoles por la tarde André Carrillo fue pieza clave en el triunfo de Alcadís y ya por 3 a 0 Sobre el Hager, el extremo de la selección peruana Brindó una asistencia la cual le permitió a los suyos encontrar la tranquilidad en el partido Y de paso afianzarse en el primer lugar del torneo de ascenso de Arabia Saudita Si, están en lo más alto del certamen con 37 unidades y ya le sacó 6 puntos de ventaja al Aljabalain, su más cercano perseguidor La primera anotación del cotejo se dio sobre los 13 minutos de la etapa complementaria luego del gol del Al-Otman A los 39 del segundo tiempo, la Culebra aprovechó el balón en el mediocampo para asistir a Al-Kulaif Quien luego de una gran jugada individual, batió al portero oponente y sentenció el 2 a 0 del partido Cuando se jugaban los minutos adicionales del compromiso apareció Diagne para salir el 3 a 0 final de Alcadís y ya sobre Yair Escuadra Que jugó gran parte del encuentro por el ascenso árabe con un jugador menos luego de la expulsión de Al-Dafiri a los 22 minutos El presente de Carrillo en Alcadís y ya atraviesa un periodo excepcional destacándose por mantener una intensidad constante en los duelos contra los rivales En esta temporada destacada es fundamental resaltar el papel crucial desempeñado por André Carrillo Quien ha exhibido sus habilidades más destacadas en su primera participación en la Yellow League En cuanto a los resultados Alcadís y ya superó a equipos como Al-Adala 2 a 1 Al-Yandal 1 a 0 Al-Baten 2 por 1 Tarji 1 por 0 Al-Faisali 1 por 0 Al-Kolodo 2 a 0 Al-Arabi 2 a 1 Al-Bukeriyah 2 a 1 Al-Kaizoma 4 a 0 Y al-Najma 3 a 0 En sus últimos encuentros en la mayoría de los partidos la Culebra jugó como titular y además participó activamente en las jugadas de gol Así marcha Al-Kaiz y ya Luego de disputarse 16 jornadas del campeonato de ascenso en Arabia Saudita Al-Kaiz y ya se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones Ascienden 3 equipos a la Saudi Professional League con 37 unidades producto de 11 victorias, 4 empates y una sola derrota en lo que va de la competencia asiática Esto le ha permitido al cuadro del peruano André Carrillo sacar los 6 puntos a ventaja a su más cercano perseguidor Al-Jabalain Club que tiene 31 unidades en el tercer lugar viene al Oruba con 30 puntos y en el cuarto lugar al Adala del peruano Cristófer González con 29 unidades El volante Piero Quispe fue anunciado el último 27 de diciembre como nuevo refuerzo del Puma Sunam de México y esta será su primera experiencia en el fútbol internacional El canterano de Universitario de Deportes fue transferido luego de ser elegido como el mejor jugador de la Liga 1 2023 y los Aure y Azules no eran los únicos interesados en el futbolista de la selección peruana Según propias declaraciones del administrador de la U, Jan Ferrari Pese a que aún no debuta ni suma un minuto con los mexicanos ya sea en encuentros oficiales o amistosos la atención sigue centrada sobre el medio punta de 22 años De acuerdo con un importante medio de la nación azteca como récord un gigante europeo de la talla del Inter de Milán ya estableció contacto con los universitarios con la finalidad de posicionarse delante de otros posibles competidores para una futura transferencia En la columna de opinión escrita por el francotirador inicialmente se muestra crítico con la poca repercusión que viene generando la llegada de Piero Quispe a Córdoba a esta competición norteamericana y le auguró poco tiempo de permanencia en la misma ya que mirará un torneo más exigente El que no le están poniendo tanta atención como refuerzo en esta ventana de transferencias es al peruano Piero Quispe pero anótalo de una vez Será la revelación del torneo mexicano 2024 y no durará mucho tiempo en Pumas para irse a Europa al tiempo Inició el texto seguidamente en el mismo artículo reveló que los actuales punteros de la Serie A y últimos finalistas de la Champions League habrían establecido diálogo formal por Pierito Luego de que la directiva Aurea Azul amarró su traspaso y lo presentó oficialmente varios de los clubes del viejo continente que seguían al goleador de universitario de deportes El tercero en cuenta del fichaje y un importante llamó a la cantera para adelantarse a que lo tomen en cuenta para una futura venta El Inter de Milán pues saben que Piero se pulirá en México para dar el gran brinco Veamos, culminó, agente internacional desea llevar a Piero Quispe a Europa Morris Pañelo, agente intermediario FIFA de nacionalidad ítalo-australiana que intervino en la incorporación de Piero Quispe a Pumasuna Charlo hace algunos días con el diario Infobae y con toda la ambiciosa línea de carrera que tiene el talentoso jugador El empresario que también es socio de Jonathan Córdoba mencionó que en España, Reino Unido, Argentina y Brasil hay bastante interés por contar en la joya peruana Y que su objetivo es traer a Piero a un club grande de Europa pronto Teniendo como destinos preferidos a Italia o la propia madre patria Miguel Mejía Barón se puso el gorro de Santa Claus y nos trajo a Piero Quispe que fue nombrado jugador del año en la liga peruana No busquemos más, con ese cartel llega a Pumas Piero Quispe con una edad aún ideal para empezar a dar el salto de calidad Demostró a raíz de esas declaraciones y de muchas otras tantas críticas que recibía de todos los medios de su país Aficionados y rivales que cuando se te da la oportunidad y trabajas con humildad puedes llegar a grandes cosas Piero sin dudas cayó bocas de sus detractores de propios y extraños Trabajando con mucha humildad Tan sencillo es el chico que salía caminando de los entrenamientos De un corte muy diferente al del futbolista peruano talentoso Del que se habla mucho más de las indisciplinas que de lo que logra dentro del terreno de juego Y acá quiero ver también a la gente que menosprecia a la liga peruana Sus cracks son bastante parecidos a nuestros Giovannis dos Santos y Alexis Vegas Como sea, Piero ha demostrado ser muy diferente Y esa constante lucha por seguir creciendo le dio frutos Cambió los menosprecios por elogios del medio periodístico de su país Y llegó a la selección para hacer una promesa absoluta llevando el 10 en la espalda Un motivo, ¿no? Despidiendo a la familia, a los amigos y hasta el perrito le tocó su despedida Porque así tiene que ser, por supuesto Ya aquí en la Ciudad de México, Piero Quispe reconoció que a la afición se la va a ganar con trabajo Que sueña con ser campeón y que, bueno, viene a trabajar, viene a sumar Le convenció la oferta que le hizo Pumas, que fue el primer club que se interesó en él Otras ofertas tuvo y ya más adelante en alguna entrevista podremos detallar todo esto Así que los voy a dejar con sus declaraciones El equipo reporta este 26, se acabaron las vacaciones Y estén atentos porque esta semana se puede mover el mercado Recuerden mis palabras Todo puede pasar y esta semana se pueden mover muchísimas cosas Sobre todo ahora que regresa el equipo Saludos compañeros de SportsCenter Continúan los trabajos de pretemporada del equipo de los Pumas Esto previo al inicio del torneo Clausura 2024 Hay buenas noticias para la institución Que ahora dirige Gustavo Lema Y es que a partir de hoy ya integrado A los entrenamientos por completo El jugador peruano Piero Quispe Quien fue anunciado la noche de este miércoles Como el primer refuerzo del equipo de Universidad Nacional Para el siguiente torneo Así las cosas con el equipo que dirige Gustavo Lema Ya hoy nos presentó el atacante argentino Juan Ignacio Dineno Quien se ha despedido de sus compañeros Y comenzará una nueva aventura En el fútbol brasileño Con trabajo a doble sesión de entrenamiento Tanto el día de hoy como este viernes Se espera que siga esta misma inercia Para el sábado únicamente una práctica matutina Y el domingo, el último día del año de este 2023 Entonces sí descanso para este equipo Que está comenzando a perfilar Todo lo que será esta planeación de la plantilla Para el torneo clausura 2024 Regreso con ustedes, esta es la información Vamos a ver si juega igual que el turco Que en teoría tiene la escuela el turco Vamos a ver qué es lo que le pide este jugador Va a ser un poco interesante Es una propuesta interesante Creo que de la liga peruana Pocos vienen o de menos en Pumas Creo que son pocos los que vienen Directamente a ese salto de la liga peruana A la liga mexicana como Piero Quispe Según este caso Pumas se metió en polémica Por el fichaje de Piero Quispe Desde Perú, el universitario Que era el club de donde viene El nuevo jugador de los Aure Azules Criticaron el que su exjugador Haya sido presentado Presentar oficialmente a un futbolista Sin haber completado la documentación legal correspondiente Evidencia la falta de seriedad De una de las partes en el proceso de traspaso Decía un comunicado publicado por los peruanos Obviamente que Pumas se defendió Y aseguró que todo está en orden El contrato de transferencia fue enviado Desde el día 26 de diciembre Firmado por el equipo peruano Junto con la factura correspondiente Lo anterior es una clara muestra De que la documentación legal Había sido cubierta de manera satisfactoria Por las partes involucradas Publicó el club mexicano No va a pasar nada del otro mundo Piero seguirá en Pumas Y el club peruano quedará evidenciado Por hacer público Algo que seguramente Debió haber manejado en privado Y causar polémica innecesaria Y bueno mis cracks de Gol Viral Así terminamos con la edición futbolera del día Nos despedimos Pero nos volveremos a ver Con mucha más información Y bueno miscríbete ¡No! Les underest 만jamos ¡No!